Rodrigo, Lole Inza, director de turismo. ¿Cómo estás? Bienvenido, informadísima. Cecilia, te saluda, Lole. Hola, Cecilia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, la verdad que hoy arrancaba el programa diciendo esta linda jornada. Ya veíamos muchos turistas aquí en nuestra ciudad, haciendo consultas, sacándose fotos con el cartel donde dice Tandil lleno de plantas. ¿Cómo está, cómo se prepara la ciudad para este receso invernal? Bueno, la verdad que conforme desde lo turístico, como bien vos comentás, ya se ve el movimiento en la ciudad. Esto se debe a que algunas provincias ya están con vacaciones de invierno, no solamente el AMBA, que arranca ahora justamente el día lunes y va a ser el fuerte, porque es el público que nos visita en su gran mayoría. Pero este público que estamos viendo en estos días en Tandil es justamente ese público que está disfrutando de vacaciones de invierno y con un muy buen movimiento que tuvimos el último fin de semana largo. Así que en este sentido entendemos que vamos a tener una muy buena temporada de invierno justamente por las particularidades que tiene Tandil. Más allá de que siempre es un destino elegido, un destino que estamos trabajando mucho desde hace años constantemente para posicionarlo, trabajando no solamente en la comunicación, sino también en la cantidad del destino. En este contexto de pandemia, bueno, hace que Tandil sea una ciudad elegida porque en base a la cantidad del cante que tenemos, la cantidad de camas, no es un destino vacío. Entonces la gente realmente está eligiendo mucho Tandil y bueno, en ese sentido tenemos que estar atentos y bueno, y acá la felicitación a los prestadores que realmente están poniendo a punto todos los protocolos y bueno, entiendo y entendemos que vamos a tener unas buenas vacaciones de invierno como fueron las vacaciones de verano. Algo que antes nos quejábamos porque decíamos, tenemos todos los paseos al aire libre, no tenemos prácticamente lugares cerrados para poder visitar. Bueno, hoy en este contexto nos favorece mucho más a que la gente que viene, viene más segura porque sabe que está todo al aire libre y los protocolos realmente en su gran mayoría se cumplen. Nunca generalizo, pero la gente lo exige. Sí, en líneas generales sí, obviamente que hay casos que hay que estar reforzando seguramente pero en líneas generales es como decís, vos sabés que soy de andar bastante en la calle los fines de semana y demás, recorriendo los paseos, viendo cómo va todo y sí, claramente uno charla con los turistas, charla con los prestadores y vemos que los protocolos se cumplen y vemos esto, que esa desventaja que teníamos quizás antes que se marcaba como una desventaja de tener muchos paseos al aire libre es una ventaja en este proceso de COVID que estamos viviendo y bueno, la gente elige también, no solamente por eso, son muchas las cuestiones pero sí, la oferta que también tenemos de alojamientos, digamos, hace que, bueno, ya te digo seamos atractivos y bueno, y entendemos que vamos a tener una buena temporada y ojalá se sea, ¿no? Ayer dialogábamos con el titular del Entour de la ciudad de Mar del Plata y bueno, muy golpeado por la gran cantidad de cierres de hoteles, de alojamientos, de restaurantes ¿Cómo ha sido en comparativa la ciudad de Tandil? ¿Fue tan golpeado como la ciudad de Mar del Plata o nosotros un poco menos? No, yo creo que menos, en proporción de la dimensión de la oferta turística de la ciudad en este caso, de la ciudad de Mar del Plata, que estás nombrando en comparación con Tandil, los porcentajes fueron mucho menores nosotros tenemos un relevamiento de la dirección de turismo de 12 establecimientos cerrados en los últimos dos años de alojamiento pero uno de los establecimientos, por ejemplo, para que tenga 50 fue en diciembre del 2019 que fue anterior a la pandemia fue un establecimiento de cabañas que se reconvirtió a un geriatito y a partir de ahí, sí, el año pasado tuvimos el resto de los cierres nos da una somatoria de unas 500 camas aproximadamente pero hay que tener en cuenta que de esa totalidad, no todos, es un cierre definitivo hay algunos hoteles, que ustedes seguramente nos ven que han cerrado provisoriamente algunos aprovechando a hacer refacciones porque realmente el movimiento turístico comenzó así que entendemos que en poco tiempo nuevamente se van a poder poner en funcionamiento entendemos también esto, los grandes destinos hay destinos en la Argentina que realmente la han pasado muy mal y la están pasando muy mal no sea que todos tuvimos una crisis yo creo que Tandilo va a ser un destino que se va a acomodar rápidamente y esto se da por muchas aristas no solamente por estas características que tiene la ciudad sino que yo soy un convencido de que venimos trabajando hace muchos años, tanto lo público y lo privado para tener esta ciudad que tenemos y cuando se dan estas situaciones rápidamente uno poder timonear y bueno, buscar un nuevo rumbo Bueno, quienes trabajamos en este rubro la gente siempre alaga la ciudad la limpieza, la amabilidad pero nosotros siempre como tandilenses tenemos alguna cosita que siempre queremos mejorar ¿qué es lo que vos creés que tenemos que ir mejorando de a poquito? en pos de ser siempre mejores porque la verdad que al hagan a la ciudad de Tandil la atención, la limpieza es la verdad que el turista se va muy, muy contento Sí, realmente sí, yo creo que es una característica que tiene la ciudad pero es esto, es decir, es esto que yo te cuento del trabajo que se viene haciendo desde el gobierno bueno, el gobierno de Miguel que ha, el intendente Lumi ha hecho mucho hincapié en los paseos que lo ha hecho no pensando en el turismo solamente sino para que vivamos mejor los tandilenses este último sendero de las ánimas es un claro ejemplo de eso y si uno consulta al turista le pregunta qué es lo que debería mejorar una de las cuestiones que nos marcan es los accesos a la ciudad pero no lo que es el acceso a Tandil sino las rutas, ¿no? el poder venir por las rutas nos marcan, sí pero bueno, son rutas provinciales y nacionales obviamente y es una de las cuestiones que marcan quizás nosotros los tandilenses vemos perros en la calle vemos ruidos fuera de horario vemos basura que no debería estar pero sin embargo cuando uno habla con el turista todo esto no lo nota y allí lo importante es estar constantemente capacitándonos y reforzando reforzando esto para tener una mejor atención y no quedarnos no quedamos solamente con esta sensación que decir, bueno, a ver, no se sanciona pero es esto de que realmente la ciudad está como está y relajarnos sin duda hay que seguir trabajando día a día sin duda vamos a recordar que estamos dialogando con Rodrigo Loleenza director de turismo ¿qué se necesita para venir a la ciudad de Tandil? hay que sacar la aplicación PCR ¿qué se necesita? bueno, buena pregunta Cecilia porque una de las a ver, nosotros estamos reforzando la comunicación a toda la gente que quiere venir a la ciudad y las mayores consultas obviamente son en este sentido para ingresar a la ciudad de Tandil no hay ningún requisito la ciudad de Tandil no pide ningún requisito si hay que sacar el certificado de circulación de la provincia de Buenos Aires el que exige provincia de Buenos Aires en la página de argentina.gov.ar bueno, allí es muy fácil el trámite para hacerlo hay que hacerlo esto es importante con 48 horas de anticipación y es el único requisito que hay que insisto es un requisito de la provincia de Buenos Aires y esto para los tandilenses que nos están escuchando es muy importante que si alguno quiere viajar bueno, lo haga porque quizás también va a pasar que la localidad también no lo va a existir pero si quizás en la ruta si hay un control policial bueno, nos pueden llegar a pedir ese certificado claro, buen punto buen punto el que estás haciendo o sea, no es la ciudad la que lo pide sino es la provincia que pide que estemos inscriptos porque como vos bien deciste paran en la ruta te pueden pedir ese permiso otorgado o no que en general se otorga siempre exactamente puede ser la propia policía que en un control de la ruta como vemos muchas veces o en la armería tira este certificado entonces por eso es importante si... bien ¿qué pasa? no sé si no es tu área pero por las dudas por si lo sabés porque ayer nos lo preguntaban si vamos a Capital que ya no es provincia la aplicación la pide Provincia de Buenos Aires ¿qué pasa si vamos a Capital? ¿sabés eso? te estoy metiendo en un brete no, no, no mirá, realmente no sé cómo es el ingreso a Capital realmente no no conozco cuáles son los requisitos que está pidiendo Capital Federal por eso yo claré justamente lo de lo de la Provincia de Buenos Aires que eso sí es importante que lo sepamos porque es el control que vamos a tener dentro de la Provincia la verdad que no te lo puedo responder pero sí a través de la página de argentina.gov o de puntuar allí está toda la explicación ahí figura a todos los destinos perfecto claro ese es el famoso certificado de la aplicación Cuidar que muchos tienen la aplicación bueno los que no tienen la aplicación ingresando a la página lo pueden hacer ahí lo podemos encontrar hay que remarcar también una otra cuestión importante en la contratación de los servicios el tema de la contratación de servicios habilitados esto es muy importante también que lo marquemos cuando hagamos una contratación nosotros mismos tandilenses que tenemos en el lugar o la gente que nos visita si recomendamos como tandilenses algún familiar amigo turista que quiere venir bueno en la página de la dirección de turismo o en la página de destino también punto com punto com allí están todos los establecimientos no solo de alojamiento sino todos los establecimientos turísticos habilitados esto es importante que lo hagamos siempre siempre es importante hacerlo pero en este contexto de COVID es mucho más importante mucho más importante sí es un buen punto para resaltar siempre a lugares autorizados que son quienes tienen todas las condiciones dadas todos los controles las inspecciones llega a pasar ojalá no pero llega a pasar algo está todo los seguros a ver cuando uno va a un lugar que está habilitado es un montón de situaciones que tienen una cierta seguridad no yendo así a un lugar que no lo está sí y agregándote por ahí muchas veces la contratación la quiere hacer por el medio o la página que cada uno quiera no hay ningún problema pero sí siempre chequear chequear en las páginas oficiales y ese establecimiento que estás contratando está bien exactamente Lole no te tomamos más tiempo te agradecemos mucho bueno y ojalá que sea un receso invernal que pueda que podamos transitar con mucha alegría para un sector que ha sido muy muy golpeado y que está esperando ansiosamente de estas vacaciones gracias Rodrigo no gracias a ustedes como siempre un gusto que con ustedes muchas gracias estuvimos dialogando con el director de turismo Rodrigo Loleinza bueno acerca de este receso invernal claro hay muchos turistas que ya están aquí en la ciudad porque en otras provincias ya están de vacaciones terminan este domingo y nosotros arrancamos ¿qué es lo que nos haces?